Las bebidas juegan un papel muy importante a la hora de acompañar los alimentos. Es por eso que hoy Juliana Álvarez nos trae la receta de un cóctel maravilloso. Veamos los ingredientes. Un litro de vodka, 200 gramos de jugo de limón, jarabe de goma al gusto, una clara de huevo. Les voy a agregar el vodka. Y acá le voy a agregar limón, el jarabe. Y el pisco lleva una clara de huevo. Licuamos todos los ingredientes. La clara de huevo juega un papel esencial en la preparación de este cóctel. Veamos muchas más recetas de cocteles en patriciabeles.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!